Vuelve a cultivar las flores de nuestros amores El tiempo se pasa y corriendito va Hay muy buenas intenciones y las ilusiones Que no se aprovechan ya no volverán Todo tiene su principio, tiene su final Pero entre nosotros vuelve a renacer Ese amor tan puro y sano que una vez juramos Y hagamos presente lo mejor de ayer Te voy a hacer un nido de pasión, un nido de cariño Para que sea toda mi inspiración y mi mejor motivo Que entre nosotros que no haya secretos, no haya vanidad Para que alumbre todo la esperanza y la felicidad La verán venir, la verán llegar La verán venir, la verán llegar Y deja el corazón a fuego lento No dejes que se apague ni un momento Deja el corazón a fuego lento Echarle flores nuevas al incienso Deja el corazón a fuego lento Y hagamos del amor nuestro aposento Deja el corazón a fuego lento Y lo verás crecer en sentimiento Tito Maya y su requinto de oro Vuelve a cultivar las flores de nuestros amores Que el tiempo se pasa y corriendito va Trae muy buenas intenciones Y las ilusiones que no se aprovechan Ya no volverán Todo tiene su principio, tiene su final Pero entre nosotros vuelve a renacer Ese amor tan puro y sano que una vez juramos Que hagamos presente lo mejor de ayer Y voy a ser un nido de pasión, un nido de cariño Para que sea toda mi inspiración y mi mejor motivo Que entre nosotros que no haya secreto Que no haya secreto, no haya vanidad Para que alumbra el sol de la esperanza y la felicidad La verán venir, la verán llegar La verán venir, la verán llegar Y deja el corazón a fuego lento No dejes que se apague ni un momento Y deja el corazón a fuego lento Échale flores nuevas al incienso Y deja el corazón a fuego lento Hagamos del amor nuestro aposento Y deja el corazón a fuego lento Y lo verás crecer en sentimiento